Hola, hola mi gente, hoy vengo una vez más con un tutorial en el cual estaré mostrando cómo hacer un gel antibacterial en la comodidad de su casa y con productos que regularmente tenemos en nuestro hogar. Así que no les digo más si las invito a que si quieren a ver este tutorial. Gracias por ver el video. 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 ¡Suscríbete. de los productos. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete. ¡Suscríbete.